El siguiente dice... Mecánica popular. ¿Qué? ¿Como la revista? Hombre queda atrapado dentro de cajero automático. No, ¿cómo puede ser? Un contratista, claro, un contratista como un chasquilla gringo. ¿Ya? Tiene que tener un cajero, haya problemas con el cajero. Va, abre el cajero automático, la ATM, empieza a revisar adentro. La ATM, muy bien. La ATM se cierra el cajero y clic, y queda atrapado. Pero perdón, puede tener, queda adentro de la máquina. De la máquina, el cajero automático que se pende bien. De hecho, cuando ya mucho tiempo, mucha gente se acercó a sacar con su tarjeta y pensó que era un banco de semen. Imagínense. Bueno, vamos con la cosa real. El tipo se queda atrapado, dejó el celular en la camioneta, por lo cual no tenía cómo comunicarse, y mucha gente llegó al cajero a sacar dinero. Metía la tarjeta y salía un papel. Un papel decía, ayuda, llamen a mi jefe, estoy atrapado acá. Decía, estamos bien los tres de acá dentro. Casi así, no me creen, lo quieren ver, pasa la... No, nada que ver, perdón, la mani, o sea, acá está, mira. Mira. Atención, mira, ese es el cajero que tiene su tamaño. Ahí está el carabinero que lo rescató. Porque su teléfono es en su truco. Eso es cuando empezó a comenzar a ser creativo. El hombre escribió, por favor, ayuden a los demás. Este ahí sacó este papelito pidiendo ayuda. Algunos clientes pensaron que era una broma. Imagínate, maestro, usted llega ahí, saca el máximo de monto como lo hace siempre, y le dan un papel peligroso. Es peligroso. Oficios se sacaron la puerta para liberar al hombre. Él ha sido traído por aproximadamente dos horas. Oficios se sacaron la puerta para liberar al hombre. Oye, bueno, el gobernador de Texas, pincheira que yo le he pedido, pincheira, una cosa así, tomó este papelito porque pidieron una T-130, no sabían qué hacer más. Yo me contacté con él y le quiso enviar al animador de este programa un regalo. A mí, a mí. Exactamente, dijo, this is the show with that fucker guy, Chico Perez. Fucker, fucker, ¿en qué sentido? That fucking guy, yeah. I have a present for that guy. Porque como nuestro presidente se pasaba con el de los mineros, él también quiso mandarnos este presente, mira. Acá tenemos, por favor, tenemos el duple. De Rial. El mismo papel. De Rial, mira. Espérate, pero erís como piñera con los T-130. No, pero por favor, esto se lo mandaron a Cristian Pérez de regalo, mira. ¿Qué dice? Lo mismo, ¿no? Dice lo mismo, dice, please help, I'm stuck here, I don't have my phone, please call my boss. Fuck. Ahí no dice fuck. Como que no, maestro, ahí. Ahí abajo no dice. Como que no dice fuck. Ahí no está, no está. Ahí le agustiste tu cosecha. Está bueno. Bueno, por algo no es el original en la copia. Se lo hago entrega a nuestro animador. Un lindo presente que estén para ponernos a la disco, ¿no? Oye, estas son las bolsas ziploc. Sí, no las abras porque el olor va a estar un poco fuerte. La bolsa es mía, la bolsa es mía. Dejar que tenía esta bolsa. Por favor, pruebala, vas a ver qué pasa. ¡Ay, cabrón! Cabros, TNT, búsquenla. Ahora, ¿sabes qué? Cuando sacaron al caballero, preocupados por él, él, ¿sabes qué? Estaba muy asustado. Más allá de estar encerrado, era que alguien se llevara el cajero, po, güey. Como pasa acá, que se llevara un camión, ¡pum! Se lo llevan. Lo explotan. Más que nada que se lo llevan, que explotara a Camila. Que explotara. Como pasó después, mira. ¿Qué pasó? Después llegó un tipo, el mismo cajero. Mire, maestro, hijo, ¿sabes qué? Aquí yo me llevo todos los lacos, papá. Y empezó a atacar con una técnica distinta, un poco más fina, más química, maestro. Y lamentablemente, lo que ocurrió después, lo podrán ver en pantalla. Es que decirle que está muy bien. No puede ser tan tonto. ¡Sí, claro! ¡No puede ser tan tonto! Oye, ojo, aquí en Chile tuvimos casos hace unos años, ¿se acuerdan? Exactamente. Me igual, ¿no? Ahora, por suerte, el video demuestra que el tipo salió caminando, que está muy bien. Y, por suerte, aprendió la lección. Creo que es lo que hay que hablar de este video. Por las malas aprendiste, weón, pero aprendiste.